Viewt, el podcast, con Ramón Anadón, fundador y CEO. Un espacio de charlas para expertos en marketing y publicidad, donde compartimos conocimientos y actualizaciones de las últimas tendencias digitales. En esta ocasión tenemos un invitado muy especial, que es Nicolás Tavardeau, que trabaja en Spoiler y en este caso nos va a contar cosas sobre un CPD, cómo funciona un CPD, qué es un CPD, cómo implantar un CPD, por qué están tan de moda los CPDs, etc. Yo soy Ramón, soy CEO y fundador de Viewt, una tecnología para embeber y reproducir vídeos en los correos electrónicos. Entonces, Nicolás, bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues oye, muchas gracias por la invitación, Ramón. Y nada, que nos conocemos desde hace tiempo, ya trabajamos juntos desde hace tiempo, así que yo encantado, además de eso, casi inaugurar el podcast de Viewt, así que yo encantado y a contar cosas del CDP, pues yo perfecto, porque es un tema que está muy interesante ahora para todos los clientes, los e-commerce y todo esto, hay que ponerse con esto y algunos están más avanzados que otros, otros lo están descubriendo, así que es un tema que a mí me apasiona, así que adelante, ya vamos. Perfecto. Bueno, pues empezamos desde el principio, ¿no? ¿Qué significa CDP? CDP, pues un CDP es un Customer Data Platform, entonces ahí ya tenemos todo, es decir, es para básicamente en castellano explicar que eso, donde tienes todos los datos de tus clientes y para unificar un poquito todos esos datos, porque habitualmente, claro, un equipo de marketing, eso está hecho para los equipos de marketing, un equipo de marketing tiene sus datos pues un poquito esparcidos por todos los sitios, es decir, los puedes tener en la web, por supuesto, en la web de la empresa, hay la gente que visita, la gente que va mirando, comprando, luego pues los tienes en tu CMS, los tienes quizás a veces en tu ERP, los tienes con tu herramienta de Marketing Automation, tienes tu base de datos ahí, tienes datos en las redes sociales, tienes en Meta ahí tus campañas y todo esto, y entonces al final tienes un montón de datos que pues no están relacionados, o a veces puedes hacer una exportación manual con un fichero CSV, y bueno, no es muy práctico y no está nada automatizado. Entonces ahí es donde el primer papel de un CDP, de un Customer Data Platform, es unificar todos estos datos para que el equipo de marketing pueda visualizar todo de golpe, el conjunto de los datos, para luego pasar a segunda etapa, que es analizarlos, segmentarlos, crear audiencias de todo esto, y crear Customer Journeys, ya empiezas a entrar en qué es lo que quieres hacer con estos datos. Y entonces una vez tienes los datos, has segmentado bien, has creado audiencias, es cómo activas, qué haces con estos datos, cómo vas a hacer que tus clientes convierten más, cómo vas a hacer que tus clientes vuelvan a comprar, cómo conoces a tus clientes, cómo les vas a pedir más datos. Entonces todo esto, el CDP, ya te permite hacer todo esto de una forma en general, no digo siempre, pero en general muy sencilla. No digo no siempre porque luego tienes casuísticas de empresas muy grandes que es más complejo, o tienes herramientas que también te lo ponen más o menos fácil. Entonces hay bastante, una multitud de CDPs ahora en el mercado, y entonces hay que elegir bien su CDP para saber qué es lo que quieres hacer con esto y que tengas luego una buena tecnología y, sobre todo, yo diría también un buen equipo detrás que te ayude a montarlo, que sea una agencia marketing, que sea el equipo del propio CDP. Entonces ahí tienes que mirar un poquito dónde quieres llegar y con quién lo quieres hacer. Lo que decías, tenemos muchísimos datos, hace dos, tres años, pues sobre todo cuando íbamos a las ferias de marketing digital, pues lo que más embogastaba era el Big Data, todo el mundo hablaba de Big Data, pero luego es verdad que la gente no sabe qué hacer con tanto dato. Y entonces, de alguna manera, el CDP entiendo que viene a unificar todo eso y a poder ser práctico y aportar herramientas para que la gente de verdad pueda maximizar esos datos y pueda aprovecharlos, ¿no? Sí, a ver, y para resumir, es lo que acabas de decir, y para resumir, para ponerlo muy fácil de entender a la gente, yo digo, mira, los equipos de ventas tenían su CRM de toda la vida, donde unifican todos sus datos de clientes. Pues ahora los equipos de marketing, por fin, tienen un sitio centralizado que es el CRM del marketing, que se llama el CDP. Entonces, y además es no solamente que tengas tus datos ahí, pero ahí pones automatizaciones, activas todo y lo hace todo muchísimo más fácil. ¿Cómo podríamos optimizar más una campaña teniendo en cuenta las herramientas que nos aporta un CDP, ¿no? Pongamos, por ejemplo, que queremos que tenemos una campaña concreta con una promoción y que, o sea, ¿cómo en la práctica podemos ser mejores utilizando un CDP que a lo mejor si estamos manejando esa campaña en Facebook, por un lado, Facebook Ads, a lo mejor en AdWords, a lo mejor en, bueno, pues en la propia página web, en email marketing, ¿cómo integramos todo esto en la práctica? No, y has empezado bien, es decir, ya vas pagando a Meta, a Google Ads, a toda esta gente, les pagas mucho dinero para conseguir nuevos leads, nuevos clientes que visiten tu página web y entonces, pues claro, el CAC sabemos además que está subiendo cada vez más, entonces este coste de adquisición, pues hay que rentabilizarlo, hay que hacerlo, pues que puedas convertir mejor. Entonces, claro, te entra el lead, es una persona que te visita, ¿vale? Entonces, ya vas intentando reconocerlo, entonces ya le vas enseñando pop-ups de, oye, ¿quieres este 5, 10, 15% de descuento si me dejas tu email? Ahí el email, ya volvemos al email siempre, ya nosotros que estamos en este mundo del email desde hace años, pues volvemos a esto, porque es el identificador común de muchas herramientas, de cuando vuelves a Meta, a Google, todo esto, te hace falta el email. Entonces, intentas captar su email y además es algo muy valioso, porque luego, una vez lo tienes, puedes hacer, puedes comunicar con este cliente. Entonces, primero intentas conseguir este email. Puede ser un pop-up nada más entrar, puede ser un pop-up en el momento que ves que va a hacer el abandono de página, pero todo eso, el CDP te permite hacerlo de una forma muy sencilla, entonces captar esta información. Ya empiezas a conseguir datos de tus clientes. Además, ya no solamente que sabes quién es, pero además vas a saber qué es lo que ha visto, qué es lo que ha dejado en su carrito abandonado, qué es otras cosas que ha ido viendo, de dónde es, cosas así. Incluso puedes crear otros pop-ups o cuestionarios, encuestas, para conseguir más datos, los famosos cero-party data, datos de primera mano, y con estos datos también que tú consigues de tu página web, los datos de los first-party data, entonces ya tienes todo un perfil de tu cliente. Y entonces, vale, pues ya sabemos que hay mucha gente que viene, visitan, miran y se van. Entonces, ahí no quieres que se muera ahí el intento de compra. Lo que quieres es volver a impactar a esta persona, que sea en su segunda visita. Digamos que esta persona vuelve por ella misma, y entonces ya lo que quieres hacer es que tu página web no sea la página web de siempre, pero que ya el CDP trabaje para enseñarle un banner, por ejemplo, directamente de lo que ella ha visto antes, para que vuelva directamente a esto. Ah, vale, entonces, ¿dónde está el producto o el servicio con el cual estaba interesado? Entonces, para que vaya directamente. Entonces, dos personas a la segunda visita, ya dos personas diferentes no verán la misma web. Eso es una forma de hacerlo. Pero si tu cliente o tú, la persona que ha visitado tu web, no vuelve, la quieres volver a impactar. Si tienes su email, pues lo tienes fácil. Ya le mandas un email. Además, vosotros sabéis, pues eso, mandar un email con video, que ya sois expertos en esto, pero ahora basados en los datos que ha dejado la persona. Entonces, puedes decirle, enseñarle, oye, abandono de visita, se llama. Entonces, el abandono de, ni hablo del abandono de carrito, pero abandono de visita. Y ahí le puedes mandar lo que ha mirado. Oye, Furañito, mira, has mirado esto, un poquito como animado en el email. Claro, pero por lo que entiendo, Nicolás, no solo es un abandono de visita, sino que además podríamos tener controlado, por ejemplo, y montar un workflow para impactar a alguien por email o con otro anuncio, en función de, si me lo invento, por ejemplo, oye, vio el anuncio en Facebook, vio el anuncio en AdWords, y además entró en una parte de la web concreta. Y podríamos entrelazar y decir, bueno, si se han dado estas circunstancias, entonces le envío un email porque ya tengo al cliente en la fase, por lo menos, de consideration, ¿no? De que ya no es alguien que todavía no sabe muy bien sobre tu producto, sino que, partiendo del famoso lead nurturing, ¿no? Pues le estamos, ya sabemos que este cliente conoce más sobre nosotros, nos ha visto en un sitio, ha visto otro, ha tenido varios impactos. Eso se puede entrelazar, ¿no? Entiendo, con un CDP. Totalmente, totalmente. Tú montas tus audiencias y tus Customer Journey en función de los datos que quieras. Entonces ya puedes basarlo en el comportamiento de la persona, en lo que ha visto, lo que ha hecho, si ya ha sido comprador y de dónde viene. Entonces todo esto lo puedes utilizar para mandar el anuncio, el email, lo que tú quieras de forma personalizada para que vuelva a tu página web. Y entonces es lo que comentas. Puede ser email, puede ser SMS, puede ser hasta WhatsApp, puede ser incluso retargeting, pero claro, retargeting del bueno. Es decir, por ejemplo, nuestro CDP está conectado directamente con Meta, por ejemplo, con Google Ads, que no todos los CDPs lo tienen montado así. Y entonces esto permite mandar más datos más precisos a Meta de forma automatizada. Entonces, claro, ahí puedes hacer varias cosas. O haces retargeting, es una cosa. O también, por ejemplo, con Meta, puedes pedirle, oye, eso es mi audiencia de clientes, montame un lookalike de gente similares. Entonces ya es otro uso de Meta. Entonces todo esto ya hablamos de la conversión. Pero hay otra pata muy importante que yo siempre digo a mis clientes, digo, trabajar también el lifetime value del cliente. Es decir, no solamente convertir, bueno, está bien convertir, pues es importante. Pero luego, claro, según el producto o el servicio, pues puede ser que haya repetición. Y sí, yo veo muchísimas empresas que ahí tienen su base de datos de clientes. A veces tienen algunos datos de compra, a veces no. Pero con el CDP sí tienes todo. Y además veo muchas empresas que no utilizan nada, no hacen esta repetición. Y con el CDP, pues es muy fácil ya montar tus workflows, tus flujos, para impactar a la gente. Es decir, pues un champú o lo que sea, unas bambas, ropa. Entonces hay un momento que puedes hacer repetición del producto. Champú, un champú se va a acabar. Entonces tienes que ya reponer. O, por ejemplo, una persona que ha comprado algo de ropa, pues ahí puedes hacer cross-selling. Es decir, vale, yo sé que ha comprado esto. Incluso puedes dejar que la máquina diga, vale, la gente que ha comprado esto, la inteligencia artificial, el algoritmo, lo que, como le llamemos, puede decir, vale, le voy a enseñar estos productos que sí que le pueden interesar, porque sé que a otros les han interesado. Entonces ahí hay trabajo que tú puedas crear, pero también que puedes dejar que la máquina trabaje. Has introducido ahí algunos conceptos interesantes, como la inteligencia artificial, pero que me gustaría dejarlo para un poquito más adelante, porque seguramente que nuestros oyentes se están preguntando ahora, vale, sí, todo esto que dice Nicolás suena genial, pero costará mucho implantarlo. ¿Cómo se lleva a la práctica? O sea, yo tengo, yo ahora mismo estoy trabajando las campañas de manera aislada, y ahora me planteo integrar un CDP cuando ya tengo un CRM, una plataforma de email marketing, otra de marketing automation. Bueno, ¿cómo entrelazas esto? ¿Y cómo se lleva a la práctica? ¿Qué plazos hay? O sea, es muy pesado el integrar esto dentro de una compañía. A ver, yo te voy a decir, depende. Como todo en la vida, depende. Con nuestro CDP, no mucho, y te voy a explicar por qué. Pero claro, si te vas, ya hablemos de un Salesforce, de cosas así, que ahí sí que te hace falta consultores, es un proceso muy largo, pero en general una empresa que utiliza un Salesforce también es una empresa que tiene un tamaño muy importante y que tiene más complejidad. Nosotros tenemos gente que a veces utiliza un Salesforce, pero también se viene a nosotros porque es más ágil, es más rápido de implementar, y porque es más ágil y más rápido. Porque ya o tenemos conectores directos, entonces con CMS, con herramientas de marketing automation, con Google Ads, con Meta. Entonces, solamente poner tus códigos para conectarte y ya está hecho. O sea, hablamos de segundos. Vale, vale. O sea, eso te voy a decir que son 15 días, son dos meses, es un año. No, yo en general hablo de, si es una empresa, si es un e-commerce, por ejemplo, normal, sin demasiada complejidad, que tiene su CMS, que tiene su sitio web, tiene la herramienta marketing automation, sus cuentas Meta, sus cuentas Google Ads, todo esto, hablamos de entre dos o tres semanas. ¿Vale? Un poquito más de complejidad porque hay que conectar también un ERP, porque ya hablamos de omnicanalidad, hablamos de que queremos conocer las ventas de las tiendas, porque las acogemos en tiendas, y entonces queremos trabajar también esos clientes que van a nivel físico, pero queremos contactar con ellos porque son clientes, al final no solamente quieres trabajar los que vienen de la tienda web. Entonces ya el ERP, pues sencillamente es hablar con la empresa que implementa el ERP, explicarles el tipo de llamada API que hace falta. En general son expertos en esto, no hay ningún problema, lo entienden muy bien, y según el tiempo de cola de trabajo que ellos tengan internamente, ya te van a decir un poquito más, un poquito menos. Pero por nuestro lado es muy rápido, muy sencillo, se hace a base también de conectores, de APIs, y también de código Javascript que vas poniendo en la página web, todo lo que te explicaba antes de que la página web se cambia, sale un pop-up, sale un banner, sale todo esto, eso se hace de esta forma, y también se recogen algunos datos también de esta forma. Entonces, allí todo esto, nosotros vamos guiando al cliente en todo este proceso, le ayudamos muchísimo en la implementación para que no esté solo mirando una guía, un video, o lo que sea para implementarlo él solo. Entonces, tenemos un equipo aquí en España para ayudar en todo este proceso. Y también lo que hacemos siempre es ponemos los primeros flujos de activación, los primeros customer journeys, para que el cliente tenga ya un CDP rentable en cuanto empiece a trabajar. Es decir, es muy importante, es decir, que no sea un coste para él, que sea una herramienta que le traiga rentabilidad enseguida. Entonces, ahí se eligen los primeros customer journeys que se quiera poner en marcha, según la casuística de cada e-commerce, clientes, y entonces se pone lo más evidente que le va a atraer dinero y entonces ya trabaja con esto. Y luego se sigue trabajando en refinar estrategias, poner nuevas estrategias. No se para nunca, porque además es que el CDP es una herramienta que va siguiendo las evoluciones de los grandes, de Google, de Meta, de WhatsApp, por ejemplo. Antes no teníamos WhatsApp, ahora tenemos WhatsApp, pero WhatsApp de forma outbound. Entonces, eso es una cosa muy interesante. Es decir, puedes contactar con tus clientes de esa forma, un carrito abandonado o lo que sea. Entonces, puedes trabajarlo también así. Y eso es fantástico. Es decir, que nunca acabas, lo implementas, pero no es un one shot. No es un, ya tengo el CDP, me olvido. No, es que puedes seguir trabajándolo y en general los equipos marketing ya tienen por fin una herramienta donde pueden unificar todo y trabajar ellos mismos todo. Entonces, al final, por resumir, sería un poco como, o sea, el CDP sería un poco como un orquestador, ¿no? Que está encima de todas las herramientas y va poniéndolas todas en comunicación para que esa conversión, ese acompañamiento del cliente, el lead, nurturing, etcétera, hasta la conversión y el remarketing y todo esto, pues sea automatizado y con inteligencia artificial o no. Sí, a ver, hay varios niveles. Es decir, ahora llamamos a inteligencia artificial a muchas cosas. A veces es un simple algoritmo que, claro, que te ayuda muchísimo porque es una cosa que no puedes hacer con un Excel. Es decir, él te va a mirar, te va a analizar todos los datos que tienes, todas las ventas que tienes, llamemos la inteligencia artificial, digamos, y te va a decir, vale, este cliente que te ha comprado esto, pues mira, hay otros clientes que han comprado lo mismo y luego han comprado esto además. Entonces, ahí puedes hacer campañas de retargeting, pero ya no vas a hacer para que vuelva a comprar como una primera compra. Vas a mandarle productos adicionales, un cross-selling, ¿vale? Y entonces eso lo puedes hacer también por email, lo puedes hacer con varios canales. Tú decides el canal que mejor te va. Tú puedes probar también y entonces le vas mandando, oye, mira, también te recomendamos esto. Y entonces ya le vas por... Bueno, la pregunta va un poco... ¿Esa recomendación la tienes que programar tú desde el departamento de marketing o es el propio CDP el que te sugiere qué productos puede comprar un usuario en función del histórico que tenga y de la información? Puedes hacer las dos cosas. Es decir, para seguir con la inteligencia artificial, tú dices al CDP, oye, para este Customer Journey, los que me han comprado productos de esta categoría, tú ponle lo que tú ves que los demás han comprado. Y tú no sabes. Tú no sabes. Es la máquina que decide. Entonces... Eso es maravilloso, ¿no? Eso es maravilloso. Sí, sí, sí. Porque, claro, no es que solamente sea tecnológicamente bonito, pero también es para convertir. Claro, claro. Al dinero. Convertir y optimizar, ¿no? Al final... Totalmente. Cuando hacemos campañas, funcionan de manera aislada y también tendemos a analizar los datos de manera aislada, que yo creo que eso también es un error, ¿no? A veces dices, pues hago una campaña de email marketing, por ejemplo, incluyendo un vídeo y ese mismo vídeo a lo mejor está en YouTube o a lo mejor está en tele y no tiene nada que ver de que esté en tele, esté en YouTube o esté en otros canales, si además lo puedes embeber en un email, a que no esté, ¿no? Entonces yo creo que todos esos datos cambian, ¿no? La analítica o los resultados cambian en función de cómo estás gestionando la campaña y cómo en qué otros canales se está lanzando la misma promoción. Entiendo que el CDP también te ayuda a analizar los resultados, tiene como una estructura donde junta todas las herramientas, perdón, todas las métricas que aportan los distintos sistemas o tienes que ir a Facebook Ads, a Google, a YouTube a ver las estadísticas. A ver, yo siempre explico que el CDP no es un BI, no es un Business Intelligence, es decir, tienes analítica, pero analítica, claro, de las campañas que has creado en el CDP para saber las que tienen buenos resultados, los que no, los que hay que cambiar, todo eso. Entonces tienes resultados de lo que has montado en el CDP, ¿vale? Entonces tienes mucha información y tienes, pero es información también monetaria, es decir, pues eso, esta campaña te ha dado tanto dinero, esta, bueno, tantos clics, tantos visitas, las métricas que puedas tener de cada una. Entonces ya puedes decidir lo que funciona, lo que tienes que dejar, lo que tienes que seguir, potenciar, lo que sea. Entonces esto por un lado, si quieres tener analítica, hay herramientas de analítica que son más completas porque te dan más información de todo. Pero claro, el CDP también aporta, a esas herramientas de analítica les aporta datos porque a veces con la desaparición programada o en curso programada de los cookies de terceros, las herramientas de analítica a veces ya no tienen siempre todos los datos. En cambio tú, que sí, que estás con datos de los first party cookies, entonces sí que tú tienes más información a veces que tu herramienta de analítica. Entonces, es interesante conectarla para darle información, para que la información de la herramienta de analítica sea más completa. Eso es súper interesante. Y luego, claro, el CDP, por ejemplo, sí que hace muchas campañas, lo que dice es el orquestador de las campañas, pero aún así, luego te vas, por ejemplo, a tu cuenta de Meta para las campañas genéricas. Las campañas genéricas las sigues haciendo en Meta o en Google Ads o lo que sea. Lo que el CDP te va a dar es la audiencia. Te va a decir, vale, la audiencia de los que han visto algo o el del carrito abandonado o lo que sea. Entonces, utilizas esta audiencia para hacer el retargeting que tú quieras o el lookalike o lo que sea. Perfecto. Has introducido otro concepto interesante que es el de las third party cookies, que todos los marketeros pues estamos súper preocupados con ello. ¿Cómo nos ayuda un CDP a sortear ese problema de que ya no vamos a tener esos datos de las cookies de terceros? ¿En qué nos va a ayudar? ¿En qué nos va a hacer la vida más fácil o, bueno, pues el CDP? Pues básicamente eso, que los cookies de terceros desaparecen. A veces incluso decimos... ¿Cuándo desaparecen? Bueno, algunos ya han desaparecido porque hay algunos navegadores que ya no los dejan, la gente los bloquea o con Apple también, pues ya está pasando y Google habla de 2024. Vale, entonces ya... Bueno, a ver si es la última vez porque siempre lo ha ido aplazando para saber qué pasa esta vez. Pero bueno, 2024 es el año que viene ya, ya unos meses quedan. Entonces, hay que prepararse porque, claro, estas cookies que son muy interesantes que sirven para analizar, para hacer tus campañas, todo eso, pues si ya no los tienes, pues no va a ser muy preciso. Y entonces vas a ver que justamente volvemos al coste de tus campañas, el coste de adquisición, pues va a subir porque vas a tener que regar más para conseguir los leads que conseguías antes con menos. Excepto si entonces tú recoges tus propios datos y claro, lo que desaparecen son los cookies de tercera parte. Los de los first party cookies, no, ¿vale? Entonces, los first party cookies así están más aceptados y eso, ahí no se parecen. Hay restricciones según Apple, según Google, lo que sea, pero están allí, te dejan ponerlos y son los tuyos, son los de tu tienda. Entonces, tú los dejas, así puedes conocer a la gente que te visita y estos datos los tienes tú. Está bien que lo tengas tú, pero es mejor aún si luego los vuelves a pasar a Meta, los vuelves a pasar a Google Ads para darles datos, pero datos completos, no solamente la cookie, también con el email, con el comportamiento, con la compra que ha hecho. Entonces, ahí puedes utilizar esto. Por eso, por ejemplo, nosotros tenemos el conversion API de Meta, que ha sido la respuesta de Meta a que su pixel ya no estaba tan bien aceptado en los navegadores y no funcionaba tan bien. Entonces, se han visto como que ya no tenían tantos datos, las cookies de terceros tampoco, entonces se han dicho, vale, pues vamos a coger los datos de tercera parte y entonces han implementado este conversion API de Meta que algunos CDPs han puesto en marcha. ¿Por qué algunos? Porque hace falta ser Meta Business Partner, hay todo un proceso, no aceptan a todos y entonces eso. Nosotros, Spotler, somos Meta Business Partner, tenemos la conversion API y ahí es donde de forma automatizada mandamos todos los datos en tiempo real y ahí eso te permite hacer campañas automatizadas súper rápidas y tu conversión se ve mejorada. Vale, me has respondido sin quererlo a la última pregunta que tenía, ¿no? ¿En qué es mejor el CDP de Spotler frente a otros? Bueno, aparte de todo este tema de Facebook que comentas, ¿alguna otra cosita más que quieras destacar de vuestro CDP, de Spotler? Sí, a ver, muchas, por supuesto, pero por lo menos dos. Digo, es una tecnología que es muy completa, muy buena y muy amigable. porque a menudo la gente ya viene con el tema CDP, el orquestador va a ser muy complicado, muchas conexiones, lo que sea, va a haber mucho tiempo de implementación, pero nosotros tenemos una tecnología muy amigable, tanto para ponerlo en marcha como para luego utilizarla, eso es el primer punto. Y el segundo punto, yo te diría, no empieces a trabajar con un CDP si no tienes la gente o los conocimientos para ponerlo en marcha. Y si no los tienes no pasa nada, pero que tengas un buen equipo, un buen equipo del CDP que te pueda ayudar, porque es que si no va a ser más lento, te vas a perder, no vas a poder comprobar lo que estás haciendo. Nosotros también, no solamente que ayudamos a poner en marcha, pero también aportamos ideas, estrategias, tenemos muchísimos clientes y podemos comparar, es decir, de cada sector más o menos tenemos ya clientes. Entonces, podemos ver lo que funciona y lo que no funciona y lo tenemos en varios países. Entonces, claro, podemos ver estrategias avanzadas que nos vienen de UK, de los Países Bajos, de Francia y entonces ya te podemos decir, oye, ¿y por qué no ponías esta estrategia en marcha también? Y entonces, pues la gente piensa y ya lo va haciendo con nosotros. Entonces, buena tecnología, amigable, fácil de utilizar, eso es una ventaja de Spotlight y otra ventaja, pues un equipo humano detrás, somos varios aquí en España que vamos ayudando y con todo el respaldo de nuestros colegas en los Países Bajos que son súper expertos también del tema y entonces eso hace un conjunto muy importante. Hemos visto clientes que han venido a nosotros porque tenían una parte tecnológica más o menos correcta, pero no tenían este apoyo humano y entonces ahí es cuando han hecho el cambio y están súper contentos. pues suena muy bien. Oye, Nicolás, muchísimas gracias por atender a nuestra segunda entrega del podcast de Viewt y bueno, esperamos que a los oyentes les haya gustado y que se animen pues más pronto que tarde a plantearse por lo menos la implementación de un CDP que yo creo que tiene muchas ventajas y que realmente pues es el futuro, ¿no? es el futuro y presente ya hoy en día. Es que si quieres subir ventas mejorando la conversión y la retención de los clientes y la repetición hay que ponerse un CDP ahora. Entonces, lo que dices, tarde o temprano todo el mundo tiene que ir hacia esto y es súper importante y bueno, y nada, muchísimas gracias por la invitación otra vez que ha sido un placer y que tenga mucho éxito el podcast de Viewt que ya lo sigo y ya lo seguiré viendo las otras entregas. Muy bien, pues un placer, Nicolás, muchas gracias. Que vaya bien. Hasta luego. Chao. Viewt, el podcast con Ramón Anadón, fundador y CEO. Un espacio de charlas para expertos en marketing y publicidad donde compartimos conocimientos y actualizaciones de las últimas tendencias digitales.